que tiene que ver con esta polémica imagen de una funcionaria del hospital de Luque, dependiente del IPS, que aparentemente portaba un arma de fuego en la cintura. Ha girado toda una polémica con respecto a esta foto que ha generado un comunicado oficial de parte del IPS diciendo que la funcionaria es efectivamente de esta dependencia sanitaria, que ella ya fue identificada y que se va a instruir sumario a las personas involucradas en esta situación. Aparentemente alguien le tomó la fotografía estando al lado de una licenciada en enfermería, a su vez también el hospital regional de Luque desde su dirección ha lanzado otro comunicado diciendo que esta mujer no forma parte del estado de profesionales de este lugar y que se deslindan de las responsabilidades. Pero aparentemente un gran trabajo de nuestra producción nos lleva a hablar sobre esta situación que apunta a una broma que aparentemente se sacó de contexto y que terminó viralizándose con las consecuencias ya sabidas. Nosotros vamos a hablar con Nilda Javich, quien es la amiga de esta señora. Esta enfermera ni siquiera dicen que puede sostener la voz de tanto llanto que la envuelve ante esta situación. Nilda, gracias por atendernos. Antes que nada, bienvenida. Aquí a Tarde Noticias te saluda Marcelo Mongelos. Contanos qué fue lo que pasó con tu compañera de trabajo. Buenas tardes. En realidad ella es funcionaria del hospital IPS Luque en el área de laboratorio. Una persona de conducta intachable, jovial, capaz y eso le llevó a cometer esto porque siempre está ella alegre, feliz. No es una persona agresiva. Le conocemos demasiado bien. Como compañera es excelente. Y lastimosamente algún compañero con mala intención sacó esa foto y viralizó. Ahora, Nilda, contanos. ¿Podemos tener la identidad de tu compañera? ¿Cómo se llama ella? Yo creo que la institución ya tiene la identificación. Y a mí no me gustaría pasar su nombre. Entiendo, entiendo. No te preocupes. Entiendo perfectamente. Ahora, contanos. ¿El arma que tenía consigo en la cintura es un arma real, es un arma de juguete? Contanos. ¿Cómo se dio ese contexto? Contanos un poco cómo pasó. Por favor. Es un arma de juguete. Es más, eso se llevó a la comisaría como prueba, ¿verdad? Y para identificar qué tipo... que era un arma de juguete. ¿Y ella en qué contexto hizo esta broma? Contanos un poco. Por eso le dije al principio que ella es una persona demasiado jovial, es... En la jerga popular es una persona chistosa y siempre hace bromas y... Seguramente... pero era dentro de su servicio nada más. No es que se paseó en el hospital mostrándose con eso. Me entiendo. ¿Vos estuviste en ese momento de la fotografía o la viste hoy con esa arma de juguete, Nilda? No, no la vi yo porque ella es de otra área. Pero sí estuvimos en el momento que nacimos antes, le tuvieron que llevar hasta con policía, ¿verdad? Que fue lo más denigrante. Ah, se hizo una... se viralizó la fotografía, alguien hizo una denuncia y gente de la comisaría tercera fue a buscarla. Ah, sí mismo. ¿La sacaron con policías de su lugar de trabajo? Eso es lo más indignante. Eso es lo que más nos duele a los compañeros que le conocemos como es ella. Entiendo. ¿Y ella qué dijo en ese momento tan difícil, Nilda? Yo no pude verla. No pude verla ni hablar con ella. Hasta ahora no podemos hablar con ella. Porque nos cuentan desde producción de que está llorando a todo momento, que se siente muy mal con esto que pasó. Sí, seguro, totalmente. Estará destruida porque demasiado lejos llegó eso. Exactamente. ¿Esto habría pasado esta mañana, Nilda? Esa mañana, esta mañana. Entiendo. Y contanos, ella no está detenida hasta ahora por lo que vos sabes, ¿verdad? No, no, no creo. Creo que está en su casa. Estará en su casa. Bueno, entonces, es una broma que se salió de contexto, ¿pensas? Así mismo. Por lo que lo conocemos nosotros, como es, así como te dije, una persona jovial, alegre. Siempre está haciendo cosas, cosas así. Esto, digamos, que ya rozó el límite, me imagino que se interpreta de esta forma, ¿verdad? Porque me parece que entre el rango de bromas fue lo más importante que pudo hacer. Y no sé, porque dentro del lugar donde ella está es un lugar cerrado, ¿verdad? Y solamente comparte entre compañeros, ni siquiera le puede ver los asegurados en un lugar cerrado. Y la foto le habrá tomado un compañero o compañera, no sé. ¿Y crees que hubo mala intención en esto, Nilda, de viralizar la foto? Claro, totalmente. Totalmente, porque ¿por qué no contó la persona que le sacó la foto? Mira, te saqué una foto y, o sea, que ella ni siquiera sabe quién le sacó la foto. Entiendo, entiendo. Y es una funcionaria muy antigua, porque muchas veces también se da con personas antiguas generalmente. En realidad no sé cuántos años de antigüedad tiene, pero es antigua. No es nueva. No es nueva. Bueno, Nilda, mira que te agradecemos muchísimo por, de alguna forma, dar la cara ante esta situación y comentarnos la realidad de las cosas, porque, sinceramente, en todo momento se pensó que era un arma real, que podía representar algún peligro. Por eso queríamos, ¿verdad?, que también escuchen, les escuchan los compañeros, ¿verdad? Y que, por sobre todo, a ellas y por ahí ella quiere hablar, ¿verdad?, porque no es real. Claro, claro. Entonces, te agradecemos muchísimo, Nilda, por tu tiempo y, bueno, creo que queda una lección importante a partir de esto, ¿no? Así mismo. Ojalá que se llegue a lo que diga de por ahí la dirección y demás. Ojalá que no la perjudiquen demasiado, pero que aprendamos también a partir de esto. Te mando un abrazo. Gracias. Gracias, gracias. Muy amable. Nilda Javich, entonces, la compañera de trabajo de esta mujer que llevaba un arma de juguete en la cintura, decían que formó parte de una broma y, entonces, esto se viralizó ya con las consecuencias del comunicado y demás. Lo cierto es que esta mujer está destrozada, según lo que comenta su amiga, y habría que ver qué decisión toma ya también la dirección del hospital. Y es, evidentemente, una lección que tenemos que tomar todos, porque... Y voy a abrir también aquí la conversación con Julio y con Fátima, ¿verdad? Porque muchas veces, ¿quién no ha hecho una broma dentro del lugar de trabajo y demás? Pero, evidentemente, todo este tipo de cosas tienen un límite, porque nosotros podemos bromear, pero muchas veces no sabemos cómo va a tomar la gente el contexto de las cosas, chicos, ¿no? Totalmente. Y, además, ¿cuántas personas sabían de la broma? No era un lugar cerrado, era un lugar totalmente abierto, donde había muchísima gente. Y, como decía yo, es una imagen cuanto menos intimidante. Entonces, la gente puede malinterpretar, como seguramente lo hizo esta persona que terminó sacando la foto y que después viralizó la imagen, ¿verdad? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Hoy en día, todo es muy sensible y por las redes sociales, principalmente, demasiado rápido se viraliza todo. No, las redes sociales hoy en día son un pastizal seco. Bravo le tira un cerillo, un fósforo encendido y todo se incendia. Bueno, gracias a Anila por haber, justamente, dado su versión ante esta situación. También se comunicó con nosotros al WhatsApp y de esta forma, entonces, pudimos ya tener esta versión.